En vez de venirnos abajo cuando fracasamos, hay que verlo como una parte del aprendizaje. Está claro que si solo fracasamos y ya está, pues no podemos evolucionar. Pero si aprendemos de este fracaso, es decir, analizamos el por qué hemos fracasado bien con nuestro cliente o bien en nuestra propia carrera profesional, podemos analizar estos errores e intentar mejorarlo día a día. Por otro lado, cuando alcanzamos el supuesto éxito, tampoco no tenemos que venir muy arriba porque es solo parte de un camino mucho más largo. Si ya estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado y no sigue dentro de nosotros esta sensación de insatisfacción continua, no vamos a seguir mejorando porque ya creeremos que hemos llegado a lo máximo y no seguiremos avanzando. Por tanto, os digo de ser más equilibrado en ese sentido, que cuando hay un fracaso, no os deprimáis, no vengáis muy abajo y cuando tengáis un éxito, tampoco vengáis demasiado arriba. ¡Gracias!